MISAYANES Del otro lado del mar, si alguien se hubiese atrevido a cruzarlo, estaba Misaianes. Del otro lado del vasto y temible Gentru, si alguien hubiese podido llegar, Misaianes se hacía fuerte. Los que un día se atrevieron, un día llegaron. Y en la otra orilla del mar encontraron a Misaianes reinando sin temor al tiempo. Por eso tal vez quiso que Leo Gros le contara la misma cosa durante cinco años de sol. Leo Gros, que había vuelto en busca de su castigo, repitió el relato en forma casi idéntica, siempre que el amo Misaianes quiso escucharlo. Me lo cuentas otra vez. Me hablas otra vez de la derrota en las tierras fértiles. Repasó con detalle su derrota sin jamás pedir clemencia, sin siquiera pedir alivio para las pústulas que lo carcomían de tanto estar en la humedad. A causa de la delgadez se le veía andar la sangre. Olía como un hombre que ha tomado agua sucia durante cinco años. Su pelo y su barba estaban llenos de huevitos blancos. Pero la voz era la misma que había comandado la primera flota de Misaianes contra las tierras fértiles. Y el amo lo escuchaba sin interrumpirlo. Lo escuchó este día y el otro día lo escuchó también. Y al día siguiente también lo escuchó. Y lo hizo comparecer el día después para lo mismo. Para que le cuente otra vez la derrota. Cuando quiso lo detuvo en medio de una palabra, Leogros supo que Misaianes iba a hablar. Y sintió contra su propio orgullo el enorme alivio de llegar al final. Leogros, fuiste capitán de mi flota. Fuiste la punta de una de mis uñas, de uno de mis dedos. Leogros, hace cinco años trajiste una derrota de las armas. Pensando que era lo peor que podías traerme. Y pidiendo castigo, castigo, castígame, Misaianes, me decías. Hace cinco años que no comprendes lo que jamás comprendiste, Leogros. Castigado has sido y serás. Por algo muy distinto al fracaso de tu triste juego. Castigado serás. Por haber soñado que tu derrota era mi derrota. ¡Mi derrota! Tal como si mi victoria fuese la tuya. Leogros, fuiste la punta de una de mis uñas. Fuiste menos que la punta de una de mis uñas, Leogros. Fuiste el roce de la punta de una de mis uñas. Y olvidaste que, detrás de ti, a las costas de aquel continente, Llegarán mis dedos. Y detrás, mis manos y los brazos que tengo que jamás he visto donde comienzan. Detrás mi aliento, detrás la sombra del aleteo de mi nariz. Y yo todavía estaré sentado en mi trono. No comprendiste, Leogros, que el mundo de este amo no tiene muertos. Tiene derrotados. Pudiste traerme mil barcos cargados con cadáveres de las tierras fértiles. Y yo seguiría esperando por lo importante. Algo, 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 algo que pueda tener apretado en mi puño durante siglos. De tal forma que, cuando abra yo la mano, aquello esté encarnado y viva de mi sangre. Amo. Amo, dijo Leogros. Yo fui por un continente. Y tú esperabas un grano de maíz. Y tú esperabas un grano de maíz. Y tú esperabas un grano de maíz. Y tú esperabas un grano de maíz.